A veces que nada, pues bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. La actividad que vamos a realizar el día de hoy es relacionada a un video que forma parte del compendio de videos que forman parte de un consorcio que se llama Universo Mecánico, en el cual, pues bueno, vamos a ver lo relacionado al tema de hidrodinámica que tiene que ver, pues relación también con los campos vectoriales y con el tema que estamos viendo de mecánica de fluidos. Entonces, para que por favor me van a hacer un resumen de esa información y lo van a subir hoy, terminando la clase, vamos a, como ustedes saben, el día de, la sesión del día de hoy es de una hora aproximadamente, entonces, esta actividad me van a hacer un resumen, ya sea en un documento en Word, en una hoja, en una hoja electrónica, o si la pueden hacer en su cuaderno, posteriormente convertirlo en formato PDF y subirla a la carpeta de tópicos selectos de física ahí en el apartado de Google Classroom, por favor. Entonces, ahí me van a subir su resumen, que eso va a formar parte de sus evidencias para este, para esta primera evaluación que vamos a tener, ¿no? Entonces, para que por favor, bueno, estén al pendiente del video, ahorita se los voy a compartir y este, y bueno, por favor, me hacen un resumen de esta, de este video que se llama Campos vectoriales y campos hidrodinámicos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, ya un ratito más. Me imagino que ya están preparados, ingenieros, ¿correcto? ¿Los escucho? Sí, profesor. Sí, profesor, adelante, adelante. El video aproximadamente dura 28 minutos, entonces, para que por favor, hagan sus anotaciones respecto a esto, ¿no? Entonces, tienen, este, la sesión se va a cerrar hasta las 11 de la mañana, pero si pueden hacer un resumen antes de que termine la clase, precisamente es, como tenemos una hora, pues yo creo que es más que suficiente, entonces, para que por favor estén al pendiente. Comenzamos con el video, escuchen por favor y pongan atención. Gracias. Campos vectoriales en Irlanda. Cuando Isaac Newton formuló la ley de la gravedad, postuló la existencia... ¿Sí se escucha bien, ingenieros? ¿El audio se escucha bien? Sí, maestro, ¿se escucha claro? Perfecto. ¿Pero sí? Claro, claro. Continuamos, continuamos entonces. Cuando Isaac Newton formuló la ley de la gravedad, postuló la existencia de fuerzas que actúan a distancia. El Sol podía ejercer una fuerza directamente sobre la Tierra, aun estando separados por una enorme distancia y sin nada entre ambos. Y esa fue una idea que no satisfizo absolutamente a nadie. Cierren sus micrófonos, por favor. Y si el más ferviente admirador de Isaac Newton, que era el propio Newton, le resultaba molesta. Después, en el siglo XIX, Michael Faraday imaginó sus líneas de fuerza. En la siguiente generación, Maxwell transformó esa idea en la de campo de fuerza y todo el mundo contento. A primera vista, es difícil de ver qué es lo que había cambiado. Las masas y las cargas seguían ejerciendo fuerzas entre sí, las mismas fuerzas, sin nada entre ellas. Y sin embargo, la idea del campo de fuerzas parecía hacer que todo fuera diferente en el mundo. La respuesta es porque el campo tenía una realidad objetiva. Tenía propiedades que se podían predecir, calcular, manipular, imaginar. El campo existía y se convirtió en un tema realmente apropiado para la investigación científica. Por ejemplo, sabemos que si el campo sufre una perturbación, ésta se propaga a la velocidad de la luz. La velocidad era inherente a las propias leyes de la fuerza. Retrospectivamente, sabemos que ese fue el primer gran triunfo de la teoría de campos. Y así, iremos estudiando las propiedades de esos campos. Pero el estudio de las propiedades de los campos no comenzó con la electricidad y el magnetismo. Empezó enteramente en otra ciencia, la ciencia de la hidrodinámica, la de la corriente de agua. Hoy vamos a estudiar las propiedades de todos esos campos. Los campos eléctricos, los campos magnéticos y los campos de la corriente de agua. Campos eléctricos, campos magnéticos y campos de la corriente de agua. Desde la creación del universo, o en términos científicos, desde el Big Bang, la naturaleza y todo lo que hay en ella ha acompañado a la corriente. Por ahí fuera, los campos magnéticos fluyen por inexplorados océanos del espacio exterior. Los campos eléctricos ensamblan las moléculas y los átomos formando la materia que compone el universo. Y más cerca del puerto que nos es familiar, en esa cadena de islas planetarias conocida como sistema solar, el magnetismo y la electricidad también dejan sentir su presente. Pero aquí abajo, en el tercer planeta, contando a partir del Sol, hay algunas diferencias y algunas relaciones entre ellas. Una de esas diferencias es que, según es de todos conocido, solamente aquí en el planeta Tierra hay agua líquida. La segunda diferencia, la vida tomó parte en el fondo del mar y los lazos entre toda vida y todo agua permanecen intactos. Durante el transcurso de la evolución, alguna vida cambió, pensó que había cosas mejores que hacer sobre la Tierra y se arrastró del mar a la Tierra. Pero a pesar de la forma o función, del destino o la dirección, todos los seres vivos mantienen ese vínculo con el agua de donde procedían. Quizá por eso, cuando una forma de vida llamada Homo Sapiens llegó a la contemplación de los misterios de la electricidad y el magnetismo, se volvió hacia el campo de la corriente de agua en busca de inspiración. Mientras que puede parecer más difícil hacer encajar los flujos eléctrico y magnético en el ritmo de una corriente de agua, los campos de los tres tienen mucho en común. E incluso, en el campo de la corriente de agua, puede haber mucho más de lo que se ve a primera vista. La aparente calma de este recipiente de agua, por ejemplo, pronto se verá afectada por un creciente remolino. Un poco de tinta añadida al agua permite ver la estructura en remolinos de la corriente alrededor del vórtice. No es que incluso sin la tinta sea imposible obtener una prueba de que el agua está en movimiento. Pero son los efectos más que la propia corriente lo que uno ve de hecho. En el curso natural de los acontecimientos, las burbujas de aire, las hojas y las ramas pequeñas, y sobre todo, la forma agitada de la superficie, revelan el movimiento del agua. Pero si miramos nuestro asunto con más profundidad, emerge algo muy interesante. Puede parecer un pequeño punto al principio, pero cuando se llega a los campos de agua, e igualmente de electricidad y de magnetismo, resulta ser la pura verdad. En el interior de cualquier masa de agua, hay una determinada velocidad en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Y como la velocidad es una magnitud vectorial, se concluye que la corriente de agua, sin importar hacia dónde fluya, puede ser representada por un conjunto de vectores formando una cierta configuración. Exactamente de la misma forma, las fuerzas eléctricas sobre una carga de prueba se pueden representar mediante otra configuración de vectores en el espacio. Y también el conjunto de las direcciones que toma una aguja imantada en cada punto del espacio. Por supuesto que en la vida real, es imposible ver los campos eléctricos y magnéticos. Sin embargo, al observar sus efectos, es posible estudiar sus formas y descubrir que, como en el caso del agua, los campos eléctricos y magnéticos son campos vectoriales. Lo cual quiere decir que los tres son configuraciones de vectores en el espacio y que los tres se pueden describir con el bello flujo de las matemáticas. Todos los campos vectoriales obedecen a ecuaciones que describen sus formas. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta en su interior. Pero el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. La integral de línea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a cero. Pero la integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es proporcional a la corriente eléctrica que pasa por dicha trayectoria. Estas ecuaciones son la moderna expresión de las enigmáticas fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero, ¿qué se puede decir sobre el campo creado por una corriente de agua? Consideremos, por ejemplo, este veloz arroyo de montaña. La corriente es rápida e incluso turbulente en algunos sitios. Pero, a pesar de todo el ruido y la furia, este es un modesto arroyo dentro del gran sistema de las cosas, un pequeño afluente de la gran red de ríos y saltos de agua de la tierra. Su caudal palidecería si lo comparásemos con uno de los grandes ríos como el Misisipio o el Amazonas que pueden descargar más de 180.000 metros cúbicos por segundo. Pero, la longitud y el volumen del agua suministrada no son los únicos factores en la corriente del agua. Incluso, aunque estas tuberías del río Colorado, por ejemplo, puedan llevar menos agua que el Amazonas, pueden transportar el agua mucho más deprisa. La diferencia entre esas dos ideas, la cantidad total de líquido respecto a la velocidad en un punto, se expresa mejor con el concepto de flujo. La palabra latina flujo significa fluir del agua y en el lenguaje de las matemáticas funciona del modo siguiente. Flujo es la cantidad total de agua que pasa por un elemento de área en una cantidad de tiempo dada. En un tiempo T, es toda el agua contenida en una caja de longitud VT, sección A y volumen VTA. De ese modo, el flujo o ritmo a que fluye es igual a la velocidad V por el área A. No obstante, si el elemento de área se inclina con respecto a la dirección de la corriente, pasa menos agua a través de él. Así pues, el flujo depende del ángulo entre el campo de corriente y el elemento de área. Si definimos un vector área perpendicular a su plano, el flujo se expresa convenientemente mediante el producto escalar. La misma idea se aplica también a otros campos. Por ejemplo, el flujo de un campo eléctrico se halla sumando o integrando el producto escalar del campo por el área a través de la que pasa. Y del mismo modo, se expresa también el flujo magnético. La idea es hallar el número total de líneas de fuerza a través de la superficie. De modo que, tanto si contamos el total de líneas de fuerza como la cantidad total de agua que fluye, la expresión matemática del flujo es la misma para todos los campos vectoriales. Pero, cuando consideramos el flujo que sale de una superficie cerrada, no todos los campos se crean de igual manera. Imaginemos una superficie que encierre por completo un cierto volumen en el interior de una masa de agua. Independientemente del campo de la corriente, cualquiera que sea la cantidad de agua que sale, esa misma cantidad deberá entrar al mismo tiempo. Y ese es el único modo posible, de forma que en el interior el agua ni se cree ni se destruya. Así, en el agua, el flujo saliente de una superficie cerrada es siempre cero. Y lo mismo sucede en el campo del magnetismo. El flujo magnético neto que sale de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. Pero, el flujo eléctrico es diferente del flujo del agua y del flujo del magnetismo. puede haber un flujo eléctrico neto que sale de una superficie cerrada. Y según la ley de Gauss, es proporcional a la carga eléctrica neta en el interior. El flujo que sale de una superficie cerrada expresa una diferencia esencial entre los campos vectoriales. El flujo del campo magnético y el del agua que sale de un volumen cerrado es siempre cero porque ninguno de los dos puede irradiar hacia el exterior desde un punto en el espacio. Por otra parte, es eso precisamente lo que hace el flujo eléctrico irradiar hacia afuera desde un punto en el espacio. Lo cual significa que en lugar de ser como el agua y el magnetismo, el flujo eléctrico es como el flujo de la luz del sol. El flujo total de la luz a través de una superficie cerrada es proporcional a la intensidad de la fuente luminosa en el interior. Y eso es así tanto si la fuente de luz es una estrella en el cielo como si es una bombilla de linterna e igualmente cierto independientemente del tamaño de la superficie. De modo que el sol crea un flujo de luz de forma muy parecida a como una carga eléctrica crea un flujo en el campo eléctrico. Pero ¿y qué pasa con la corriente de agua y con el flujo magnético? Si esos campos no están engendrados por fuentes que puedan crear flujo hacia afuera de una superficie cerrada ¿cómo puede crearse corriente alguna? Una respuesta es que el agua se puede poner en movimiento agitándola. Veamos por ejemplo una masa de fluido en movimiento circular. Su flujo hecho visible mediante unas partículas de aluminio comienza en las paredes y avanza hacia el interior. Con el tiempo todo ese movimiento va formando como una estructura rígida con el fluido en rotación como si se hubiera congelado formando un cuerpo sólido. Esa es una manera de poner las cosas en movimiento. Pero hay otra. cuando alguien quita el tapón todo se pone en movimiento y más pronto o más tarde se desarrolla una nueva configuración que recibe el nombre de torbellino a flujo de vórtice. Es una clase de movimiento muy estable y una vez comenzado casi imposible de parar. Este mismo principio opera en el suave torbellino de una bañera familiar y en la destrucción causada por un enorme huracán. Y ocurre porque incluso antes de que comience la tormenta la masa de aire tiene una clase especial de movimiento llamada circulación. y en el caso de una bañera o en el de un huracán de un incendio en el bosque o de un tornado en un valle la circulación lleva un vórtice. Cuando primeramente se quita el tapón el agua más próxima al centro de la bañera donde el movimiento interno es menor fluye directamente hacia abajo siendo reemplazada por agua situada más lejos. Pero ese agua circulando más rápidamente al moverse hacia adentro conserva el momento cinético. La masa multiplicada por la distancia al centro y por la velocidad se conserva para cada partícula de agua. Así que a medida que se acerca al eje central del recipiente cada partícula de agua gira cada vez más rápidamente hasta que el agua irrumpe por el agujero en el centro del vórtice. Como cada partícula de agua conserva el momento cinético cuando gira hacia adentro hacia el vórtice la configuración básica es un conjunto de circunferencias de velocidad constante proporcional a 1 partido por R siendo R la distancia al centro del vórtice o sumidero en la corriente de líquido. El momento cinético explica la notable estabilidad en el movimiento de vórtice y el campo vectorial tiene la misma forma que el campo magnético creado por un hilo conductor. En el vórtice por supuesto los vectores representan la velocidad del fluido mientras que en el magnetismo los vectores representan la intensidad del campo y no la velocidad de alguna cosa pero la forma y las matemáticas son las mismas y juntas ilustran las fuerzas que Osted había encontrado dando vueltas alrededor de un hilo conductor aunque ese descubrimiento provocó una tormenta intelectual en la comunidad científica nadie se dio cuenta de hecho de que tomó esa forma pero eso fue lo que hizo y la nueva ciencia del magnetismo giró alrededor precisamente de ese hecho y como el campo de un fluido en movimiento tiene la misma forma que el campo magnético no debería sorprender a nadie que su descripción matemática tuviese también la misma forma la integral de línea del campo de velocidades del agua se llama circulación como el agua se mueve aproximadamente en círculos con una velocidad inversamente proporcional a la distancia al centro la circulación alrededor del centro de un vórtice no depende de la distancia del mismo es una constante proporcional a la intensidad del vórtice de la misma manera la integral de línea de un campo magnético es proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que crea el campo matemáticamente hablando el vórtice es el origen del movimiento del fluido exactamente en el mismo sentido en que la corriente eléctrica es el origen de los campos magnéticos y así como una corriente eléctrica puede formar un lazo cerrado un centro de vórtice forma un lazo que recibe el nombre de anillo del vórtice el campo de uno de esos anillos es el mismo que el campo magnético creado por una espira o lazo de corriente los anillos de vórtice como todos los vórtices son estructuras asombrosamente estables cualquier campo vectorial tanto eléctrico magnético o de la corriente de agua se puede describir con sólo dos magnitudes su integral de línea y su flujo así para cualquier tipo de campo vectorial se pueden hacer las mismas preguntas la primera si puede tener circulación y la segunda si puede fluir radialmente hacia o desde un punto para los campos magnéticos y eléctricos que son constantes en el tiempo las respuestas son sencillas los campos magnéticos tienen circulación pero nunca convergen a un punto por otra parte los campos eléctricos irradian desde una carga puntual pero nunca tienen circulación esas son las naturalezas fundamentales de los campos estacionarios eléctricos y magnéticos sea de una manera o de otra es relativamente fácil observar en muchos paisajes la circulación y el fluir del agua sin embargo el fluir de los campos eléctrico y magnético es totalmente otra cosa aunque sean igualmente reales son más difíciles de captar no obstante en términos físicos los campos eléctrico y magnético existen en el espacio lejos de las cargas o corrientes que los crean y los tres campos vectoriales tienen algo más que la misma forma y figura tienen también energía por ejemplo en un campo eléctrico como el de un condensador la energía puede provenir de una batería que haga el trabajo de mover cargas contra la fuerza de sus mutuas atracciones y repulsiones en un campo magnético como el de un solenoide la energía también puede ser producida por una batería que hace que la corriente cree el campo magnético en el campo en el caso de un fluido el trabajo se realiza al poner el fluido en movimiento y en ese movimiento del fluido es donde reside la energía la energía es de naturaleza cinética un medio de mv al cuadrado para cada partícula de materia que se mueve como el fluido es continuo es mejor expresar su energía por unidad de volumen como un medio de la masa por unidad de volumen o densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado pero en todo caso la energía reside en cada punto del espacio proporcional al cuadrado de la velocidad de ese punto y por esa misma razón la densidad de energía en un campo eléctrico es proporcional a E al cuadrado en cada punto en un campo magnético es proporcional a B al cuadrado en cada punto tanto si es magnético como eléctrico o un líquido en movimiento la energía por unidad de volumen almacenado en cada uno de esos campos vectoriales es proporcional al cuadrado del campo en cada punto del espacio así que tanto si se trata de flujo energía o circulación algunos principios importantes del mundo físico se pueden ver en funcionamiento en uno de sus más primitivos entornos en un río que fluye libremente piensa lo que piensan que hay demasiadas velitas para que sea mi cumpleaños pero ahora voy a apagar algunas de ellas y lo voy a hacer de una forma difícil las apagaré utilizando anillos de vórtice en todo el camino desde allí esas olorosas sustancias que yo he puesto dentro de esta lata producen humo como pueden ver y harán que los anillos de vórtice se conviertan en anillos de humo que tienen estructuras muy estables y durarán lo suficiente como para llegar hasta allí y apagar las velas cuando yo dé un ligero golpe en esta membrana ¿de acuerdo? ¿cuántos de ustedes piensan que puedo apagar las velas de este modo? muy bien pueden irse los demás que se queden a observar lo que hago atentos observen cuando se hizo esta demostración por primera vez en el siglo XIX causó tal impresión que durante medio siglo algunas de las más claras cabezas de Europa pensaron que los átomos eran anillos de vórtice en el éter pero ya llegaremos a esa historia más adelante ahora lo mejor que pueden hacer es irse a tomar un poco de aire fresco hola, ¿qué tal ingenieros? ya realizando su resumen ok, perfecto adelante ¿alguien abrió su micrófono? profe, nada más tenemos que hacer el resumen de ese video así es por favor como me conecté tarde ya nada más alcancé a ver al minuto 5 en adelante entonces nada más será de ese video si nada más este video si quieres lo voy a repetir unos 5 minutos más ¿te parece? ahorita se los comparto para que si profe igual tengan algunas otras ideas permítame tantito y te les comparto el video nada más déjenme igual ahorita compartirla no, no es muy complicado pero lo que quiero darles a entender con esto ingenieros es que aparentemente la materia que estamos o que se está viendo ahorita pues no tiene relación con varias de las cosas que hemos visto o que vamos a ver más adelante en realidad es de todo un poco ¿no? o sea si la física tiene relación con muchas cosas por ejemplo ¿quién pensaría que los campos hidrodinámicos o en este caso hidro viene de agua dinámico que tiene movimiento tendría que ver relación con los campos vectoriales o campos magnéticos campos eléctricos ¿no? bueno les voy a dejar reproducir un poquito el video unos 5 minutos profesor postuló la existencia de fuerzas que actúan a distancia postuló la existencia cuando Isaac Newton formuló la ley de la gravedad postuló la existencia de fuerzas que actúan a distancia el sol podía ejercer una fuerza directamente sobre la tierra aun estando separados por una enorme distancia y sin nada entre ambos y esa fue una idea que no satisfizo absolutamente a nadie incluso al más ferviente admirador de Isaac Newton que era el propio Newton le resultaba molestar después en el siglo XIX Michael Faraday imaginó sus líneas de fuerza en la siguiente generación Maxwell transformó esa idea en la de campo de fuerza y todo el mundo contento a primera vista es difícil de ver qué es lo que había cambiado las masas y las cargas seguían ejerciendo fuerzas entre sí las mismas fuerzas sin nada entre ellas y sin embargo la idea del campo de fuerzas parecía hacer que todo fuera diferente en el mundo ¿por qué? la respuesta es porque el campo tenía una realidad objetiva tenía propiedades que se podían predecir calcular manipular imaginar el campo existía y se convirtió en un tema realmente apropiado para la investigación científica por ejemplo sabemos que si el campo sufre una perturbación ésta se propaga a la velocidad de la luz la velocidad era inherente a las propias leyes de la fuerza retrospectivamente sabemos que ese fue el primer gran triunfo de la teoría de campos y así iremos estudiando las propiedades de esos campos pero el estudio de las propiedades de los campos no comenzó con la electricidad y el magnetismo empezó enteramente en otra ciencia la ciencia de la hidrodinámica la de la corriente de agua hoy vamos a estudiar las propiedades de todos esos campos los campos eléctricos los campos magnéticos y los campos de la corriente de agua campos eléctricos campos magnéticos y campos de la corriente de agua desde la creación del universo o en términos científicos desde el Big Bang la naturaleza y todo lo que hay en ella ha acompañado a la corriente por ahí fuera los campos magnéticos fluyen por inexplorados océanos del espacio exterior los campos eléctricos ensamblan las moléculas y los átomos formando la materia que compone el universo y más cerca del puerto que nos es familiar en esa cadena de islas planetarias conocida como sistema solar el magnetismo y la electricidad también dejan sentir su presente pero aquí abajo en el tercer planeta contando a partir del sol hay algunas diferencias y algunas relaciones entre ellas una de esas diferencias es que según es de todos conocido solamente aquí en el planeta tierra hay agua líquida la segunda diferencia la vida tomó parte en el fondo del mar y los lazos entre toda vida y todo agua permanecen intactos durante el transcurso de la evolución alguna vida cambió pensó que había cosas mejores que hacer sobre la tierra y se arrastró del mar a la tierra pero a pesar de la forma o función del destino o la dirección todos los seres vivos mantienen ese vínculo con el agua de donde procedía quizás por eso cuando una forma de vida llamada Homo Sapiens llegó a la contemplación de los misterios de la electricidad y el magnetismo se volvió hacia el campo de la corriente de agua en busca de inspiración mientras que puede parecer más difícil hacer encajar los flujos eléctrico y magnético en el ritmo de una corriente de agua los campos de los tres tienen mucho en común e incluso en el campo de la corriente de agua puede haber mucho más de lo que se ve a primera vista la aparente calma de este recipiente de agua por ejemplo pronto se verá afectada por un creciente remolino un poco de tinta añadida al agua permite ver la estructura en remolinos de la corriente alrededor del vórtice no es que incluso sin la tinta sea imposible obtener una prueba de que el agua está en movimiento pero son los efectos más que la propia corriente lo que uno ve de hecho en el curso natural de los acontecimientos las burbujas de aire las hojas y las ramas pequeñas y sobre todo la forma agitada de la superficie revelan el movimiento del agua pero si miramos nuestro asunto con más profundidad emerge algo muy interesante puede parecer un pequeño punto al principio pero cuando se llega a los campos de agua e igualmente de electricidad y de magnetismo resulta ser la pura verdad en el interior de cualquier masa de agua hay una determinada de actores formando una cierta y también de la misma forma las fuerzas eléctricas sobre una carga de prueba se pueden representar mediante otra configuración de vectores en el espacio y también el conjunto de las direcciones que toma una aguja imantada en cada punto del espacio por supuesto que en la vida real es imposible ver los campos eléctricos y magnéticos sin embargo al observar sus efectos es posible estudiar sus formas y descubrir que como en el caso del agua los campos eléctricos y magnéticos son campos vectoriales lo cual quiere decir que los tres son configuraciones de vectores en el espacio y que los tres se pueden describir con el bello flujo de las matemáticas todos los campos vectoriales obedecen a ecuaciones que describen sus formas el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta en su interior pero el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a cero pero la integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es proporcional a la corriente eléctrica que pasa por dicha trayectoria estas ecuaciones son la moderna expresión de las enigmáticas fuerzas de la electricidad y del magnetismo pero ¿qué se puede decir sobre el campo creado por una corriente de agua? consideremos por ejemplo este veloz arroyo de montaña la corriente es rápida e incluso turbulente en algunos sitios pero a pesar de todo el ruido y la furia este es un modesto arroyo dentro del gran sistema de las cosas un pequeño afluente de la gran red de ríos y saltos de agua de la tierra su caudal palidecería ok ingenieros vamos a a dejarte de reproducir el el video en este momento y bueno este si de hecho tienen para entregar hoy hasta las 11 de la mañana para que por favor vayan haciendo sus respectivas comparaciones bueno si alguien desea ver el video nuevamente ya por en su lo pueden encontrar déjenme les comparta aquí el link de donde yo lo descargué profesor y adelante se lo puedo entregar poquito después es que ahora tengo clase ok bueno pues hagan todo lo posible no por favor porque si son actividades que de una u otra manera pues son parte de ustedes ¿no? ¿sale? si para que por favor ahí lo tengan adelante ingenieros este ¿por dónde se lo vamos a mandar? lo van a subir a una plataforma en este caso a Google Classroom ahí hay ya un apartado en la carpeta de en este caso le llamamos risoterapia de tópicos selectos de física enero-junio dos mil veintiuno y ahí van a ahí aparece ya el el ¿cómo se llama? la carpeta ahí dice resumen de video y ahí va a aparecer donde está su nombre ahí me van a hacer favor de subirme su su carpeta bueno su archivo en formato pdf y son tan amables ¿sale? bueno entonces vamos a dejar la clase aquí y espero sus resúmenes este en cuanto a los termines se los voy a agradecer mucho ingenieros que tengan muy bonito día gracias por la atención del día de hoy a esta clase y continuamos en las siguientes sesiones ya haremos más ejercicios ¿no? ¿les parece bien? adelante ¿alguien desease alguna pregunta ingeniero? no si yo profe yo no estoy en la clase de pues de google classroom yo no estoy yo tampoco estoy profe sí profe yo tampoco ah entonces por favor mándenme un correo electrónico a jesús.villegas y ahí les puedo compartir jesús.villegas arroba itcelaya elaya punto edu punto mx por favor sí porque tenemos que tener control sobre la información que estamos compartiendo ¿no? entonces mándenme un correo y a vuelta de correo yo les les proporciono la información que ustedes me tienen ¿sale? bueno que tengan bonito día muchas gracias cuídense mucho mándenme sale profe gracias ya le mandé el correo ya le mandé el correo ahorita le regreso este el link cuídense mucho gracias buen día mándenme hasta luego hasta luego profe que estén bien también ustedes cuídense gracias bye nos vemos hasta luego